El cariño de mucha gente, un yacimiento realmente que lo esperábamos porque venimos entrando de poquito en la región. Teníamos mucha fe que la gente no nos iba a dejar solo, que iba a llegar, que iba a cantar, que iba a acompañar frente al escenario, como lo venimos logrando en varios pueblos de la región. Y bueno, la verdad que nos llevamos muchísimo cariño a todo ese público. Una recorrida por un repertorio amplio, ¿no? Y variado. Un poquito de todo, haciendo lo que la gente quiere escuchar, llevando algunas canciones que nos han hecho trascender, aunque sean algunos medios provinciales. Y bueno, esas canciones tienen que estar presentes, tienen que estar en estos espectáculos y hoy lo hemos logrado acá, en la gran fiesta. Bueno, hay uno de los temas, por lo menos en que la gente está en la área, tuyo, que creo nunca imaginaste que iba a tener la repercusión que tuvo. Pide que la bese. Pide que la bese en la canción que la gente le hizo propia. Y bueno, nos ha hecho andar, nos sigue haciendo andar bastante todavía. Bueno, esperamos que Dios nos dé salud y que podamos seguir llevándole alegría a la gente y eso a nosotros nos hace muy felices. Creo que nos da más años de vida, cada vez que nos encontramos con un público como este. ¿Más temas tuyos vas a presentar? ¿Estás presente? Sí. Estamos esperando largar el disco, que va a salir de manera digital, donde hay seis canciones que son de nuestra autoría, en conjunto con Fede Hidalgo. Son canciones muy bonitas, pero que por ahí tal vez no están preparadas para largarlas a un repertorio donde la gente espera fiestas, jodas, a esta hora. Y creo que una vez que la gente las haga propias a través de las redes y las plataformas, van a estar preparadas para largarlas al escenario. Has tenido en el último tiempo un acercamiento a grandes artistas. Muchos de ellos te dieron una mano, por ejemplo el indio Lucio Rojas. El Lucio, un hombre que tiene una bondad gigante para con los demás que venimos de abajo, pechándola como hace tanto. Él también ha pasado por esa etapa. Y hace una semana charlaba, me dice, Paquito, yo estoy grande, me dice. Y algún día voy a necesitar yo, digo ustedes. Y nos aconseja a Lázaro, a Cristian Herrera, a mí, a cuantos otros también que yo no sé, ¿no? Y un consejo de un tipo consagrado siempre viene bien. No es fácil que un consagrado te tire la data. Buen año, ¿eh? Gracias, hermano mío. Gracias, Canal 2, por siempre. Te pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me...